... ... ... ... ¿Qué tal? Muy buenas tardes al mal tiempo buena cara, ya ven que yo vengo casi primaveral ... ... para desearles una feliz semana, no miren por la ventana, no se fijen lo que ha caído durante esta mañana ... ... tengan en cuenta que aún va a caer más a lo largo de la jornada y lo que nos depara de semana ... ... con todo tenemos muchas cosas que hacer en el interior, entre otras pues ver localidad Televigo ... ... y también acompañarnos durante esta media hora de plató abierto, hoy vamos a hablar de libros ... ... vamos a hablar de danza y de teatro, nos vamos a acercar a Fundación porque tienen espectáculo esta tarde ... y también como cada martes, como es habitual, vamos a hablar con nuestro veterinario de cabecera ... son las dos y treinta y cuatro minutos, saben que si quieren durante este tiempo, durante este espacio ... abrimos líneas telefónicas, el teléfono es el 986-900-924, saben también que para esto ... o para cualquiera de las secciones que les puedan interesar o por cualquier tema que les pueda interesar ... tenemos un correo electrónico que es platóabierto arrobalocaliabigo.com ... platóabierto arrobalocaliabigo.com ... todavía tengo algo en la garganta, me cuesta vocalizar, vamos a ver si se nos entiende o si no ... que hable nuestro veterinario de cabecera Marcos, que tal, muy buenas tardes ... buenas tardes María ... Marcos Fernández del Centro Veterinario Nadia, es fantástico porque yo hablo normal y parece que bien ... pero así como avanza, 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 noto que me voy quedando sin voz, ¿no? ... y esto desde hace dos semanas por lo menos ... hay muchos procesos gripales y catarroles, ¿no? ... pues sí, que nos lo diga Lola y eso que ya la tenemos de vuelta a nuestra maquilladora que ha estado una semana ... siendo uno más de los que han tenido que sufrir este pico de la gripe, estamos en pleno pico, lo veíamos en informativos ... veíamos la situación de las urgencias en el Cunqueiro y también en diferentes centros asistenciales ... mucha paciencia porque saben que la cosa es complicada, que el virus está extendiendo con rapidez ... ¿los perros tienen gripe? ... no, pueden tener un catarro, pero el virus de la gripe como tal no les afecta a ellos, afectan otros virus ... bueno, pues simplemente resfriados, ¿no? ... tenemos suerte que por lo menos ellos no sufren picos, aunque sí debido al frío, ¿no? ... que les puede coger un resfriado ... pero mira, vamos a hablar de actualidad si te parece hoy, al margen de que nos puedan llegar preguntas a través del teléfono ... 986, 900, 924, porque esta semana me avisabas, entraba en vigor esa ley de protección y bienestar animal ... que se había aprobado el año pasado, de hecho, en el Parlamento Gallego habíamos hablado del asunto ... no es la mejor, nos decías en aquel momento, pero sí es cierto que es una ley que nos aproxima un poco a la que sería la ideal y ha habido avances ... sí, hay algún avance respecto a lo que teníamos anterior, que ya era del año 93, si no recuerdo mal, y hay algunas mejoras, ¿no? ... bueno, pues, la que ya hemos comentado en su día de, pues, prohibidas las mutilaciones estéticas ... por fin hay una norma que nos posibilita a los veterinarios a no hacer este tipo de procedimientos ... que ya muchos no hacíamos, pero que se seguía permitiendo, ¿no? ... pues el corte de orejas, la caudectomía o corte de la cola, ¿no? ... por motivos estéticos ya queda prohibido ... y bueno, viene a poner un poco más también en el tema de las razas peligrosas, a clarificar un poco alguna raza ... como el Bull Terrier, que no pertenecía a ese grupo y que ahora sí se incluye ... eso va a obligar a los propietarios de estos perros a pasar por todos los requisitos que ya obligaba la ley a perros ... como el Dogudurdeos o como... Este sería el Bull Terrier Este es un Bull Terrier, sí Y me estás diciendo que este animal no estaba siendo considerado peligroso hasta este momento No, en Galicia no, en otras zonas autonómicas sí o en otros países, pero en Galicia no se consideraba perro potencialmente peligroso ... por características físicas, pues comparten muchas características con otras razas y que estaban incluidas ... entonces no era muy lógico, pero ahora sí pasa a estar incluido ... entonces eso va a obligar a que el propietario pase por un registro municipal de animales peligrosos ... donde tiene que aportar una licencia y donde tiene que aportar una serie de documentación como es el psicotécnico ... como es un seguro de responsabilidad civil, bueno pues un poco especial, que cubra un mínimo de una cuantía ... para que si hay alguna agresión cubra los posibles daños No, porque es un animal, no podemos decir que agresivo, indudablemente, pero sí que potencialmente peligroso ... porque eso se determina, pues entre otras cosas, por la dimensión de su mandíbula Obviamente, por la fuerza que tienen en la mordida Y además son perros que en general son dóciles y son muy buenos en consulta y con las personas ... pero a veces sí que pueden tener comportamiento agresivo, a lo mejor hacia otro perro Y eso depende un poco de cómo los educamos, como siempre Hay muchos más cambios, además de las razas potencialmente peligrosas Pero déjame primero hacer una acotación, también para que nos quede claro a todos algo que decías al principio Las mutilaciones quedan prohibidas, los veterinarios ahora ya no solo no estáis obligados a hacerlo ... sino que no debéis hacerlo, ya bajo pena de multa Pero ¿qué ocurre con los dueños de animales que tengan animales mutilados? Pues ponte, que dentro de un año nos encuentren a un perro de 5 meses que tiene mutiladas las orejas o el rabo ¿Qué les puede pasar a los dueños? Bueno, pues se supone que eso es a partir de hoy Claro, por eso me refiero a en un futuro Si un agente de la autoridad te para y ve que tienes tu perro con las orejas cortadas Tendrás que presentar, me imagino, un certificado veterinario conforme fue hecho antes de la entrada en vigor de la ley Que es esta semana, el día 11 ¿Y si no lo tienes? Pues si no lo tienes... La misma multa Me imagino que sí, esto habrá que hablarlo con un abogado, me imagino Pero se supone que es a partir de ahora ya no poder realizar este tipo de procedimientos Bueno, es que parece una tontería, pero sí es cierto que las leyes se tienen que aplicar Y se tienen que aplicar bajo amenaza de penas de prisión o multas económicas Que es lo que hace que además de la buena voluntad y el civismo, todos queramos cumplir esa ley Por desgracia en España muchas veces necesitamos esa segunda parte para... Y a veces ni con estas, y a veces ni con estas si lo sabemos porque bueno, echa la ley, echa la trampa también Y hay muchas veces, muchas formas de burlar determinados asuntos, veremos como intentan burlar esto Porque cierto es, por ejemplo, que hay cosas que ya eran obligatorias Como por ejemplo poner el chip a nuestros animales de compañía desde hace mucho tiempo Tú me dirás cuánto exactamente, pero todavía hoy en día, 2001, todavía hoy en día hay animales que sabemos no tienen chip Porque los hemos, bueno, porque en algún momento han desaparecido, los hemos encontrado y no tenían chip Y de repente aparece su dueño, bueno, esto ya estaba prohibido, o sea, ya era obligatorio tener chip No se hacía, sigue siendo obligatorio y ahora, pues para ver, entiendo yo, que si se hace, aumenta la multa Si ahora aumentan la cuantía, porque lo pasan a ser una infracción grave, entonces aumenta la posible multa Si un perro, recordemos que la ley solo obliga a los perros, aunque la normativa municipal en Vigo obliga también a los gatos Pero lo que es la autonómica obliga solo a los perros Cosas así también como un poco curiosas, por ejemplo, algo que están muy habituados los administradores a utilizar Los collares de descargas eléctricas, pasan a estar también prohibidos Bien, no sabía ni que existían, pero me alegro Y hay gente que los utiliza pues para reeducar algún perro en cuanto al ladrido Descargas eléctricas Sí, es un collar que va colocado en el cuello del perro y que cuando el perro vocaliza y ladra, le da una descarga para inhibir el ladrido Los cetólogos esto ya no lo recomendaban desde hace mucho tiempo, pero la ley lo prohíbe Igual que tener un perro encadenado en casa y esto a lo mejor en el ambiente urbano donde nos movemos no es tan habitual Pero seguro que si cogemos el coche y nos vamos a algún pueblo de los no muy lejanos Hay perros que viven encadenados perpetuamente y esto está prohibido también por la ley Un perro tiene que tener unas condiciones de bienestar mínimas ¿Esto también es nuevo? Esto es nuevo también y tiene que tener, proporcionarle el alimento necesario, el espacio necesario para su condición No es lo mismo tener un perro de dos kilos que un mastín para el espacio físico que necesita Y la atención, y esto lo dice la ley, aunque queda un poco así a interpretación, pero la atención veterinaria necesaria Esto también lo obliga la ley O sea que la ley en estos momentos está contemplando todo lo que hasta ahora por sentido común se consideraba tortura Esto es, esto es Y bueno, viene a ponerlo dentro de unas categorías de infracciones para que la gente, pues que no lo cumpla, tenga unas consecuencias Bueno, a veces hay niveles de sentido común A ver, señores, tampoco se me ofendan Igual lo que a mí me parece sentido común, pues a ustedes no les parecía y por eso no le daban de comer al perro Lo tenía encadenado y por el camino le daban descargas eléctricas para que no ladrara Es que me río por no llorar Claro, pero hace no mucho, el año pasado hablábamos aquí de, creo que eran dos perros que vivían en un bajo En una de las calles céntricas de Vigo, donde había varias denuncias en las redes sociales Porque aquellos perros llevaban como un año o más sin salir a la vía pública Pero es que lo hablábamos en torno de denuncia, porque ya nos parecía una exageración Esos son unas condiciones inadecuadas de mantenimiento de una mascota Que tiene que salir a la luz, que tiene que salir al exterior, que tiene que socializarse Y respecto a esto también una cosa curiosa La ley dice que no se deben de separar los cachorros de sus madres antes de las 10 semanas Y esto pocas veces se cumple Muchas veces el cachorreto con un mes y poco ya lo hemos comprado o ya nos lo han regalado En realidad ahora se obliga a que pase los dos primeros meses y medio en el entorno de su madre Con sus hermanos de camada, porque eso se sabe que a la larga es bueno para su socialización Esto sí es más complicado de identificar, ¿no? Para una persona normal, vosotros los veterinarios lo tenéis muy claro Cuando veis el cachorrito, bastante claro, más o menos cuánto tiempo tiene Pero cierto es que si nos engañan con los papeles Claro, pero por lo menos que un criador ya no esté, como nos pasa muchas veces, entregando un cachorro con un mes de vida Prácticamente aún está con alimentación materna exclusiva y ya lo están sacando de la camada Porque quieren ir sacándolos de allí, ¿no? Hay muchas más cosas, ahora no nos explicarás Porque creo que entre otras cuestiones se va a acabar lo de ver a los animalitos a través de los escaparates de las tiendas Sí, eso también está prohibido, el tener un cachorrito o un gatito exhibido allí en un escaparate También está prohibido por la ley Se supone que tendrán que ser vendidos, si tú compras un perro en una tienda de animales Tiene que ser a través de un catálogo y traer bajo pedido, se supone Para evitar que esos animales estén en un centro donde no lo pasan bien Con los golpes de los niños, porque a todos nos ha gustado, quiero decir A un niño esto le es atractivo y a un adulto, vamos a ver Sí, pero sobre todo con los niños Y luego es muy difícil que un niño vea un perro en un escaparate y no se lo quiera llevar para su casa El niño ahora quiere un conejo Como ya tiene los perros, tiene el perro, tiene los gatos Pues ahora ha decidido que lo que quiere es un conejo Pues es lo que me queda Tengo que hablar con Chus Lago para hacer una extensión de mi gozo Y ya pues hacer la parte de animales domésticos en mi jardín Que de momento es lo que tengo, que más novedades tenemos Otra cosa curiosa, que también en nuestra comarca era bastante popular Sobre todo hace unos años Los subastan animales, por ejemplo En muchas fiestas populares se subastaban animales vivos O se entregaban como premio, como recompensa Yo creo que deberíamos hablar en presente, porque no... No, no, está en presente O sea, hace años yo me acuerdo de pequeño ir a las fiestas populares y subastaban... Ir a mayor, ir a mayor, ir a mayor, porque yo lo recuerdo de hace bien poco Y aún en la carrera del pavo hace poco Que aquí en Vigo se entrega un... Es en Navidades, ¿no? Se entrega un pavo muerto a día de hoy Al regalador... Para cocinar, vaya Para cocinar No muy lejos de aquí, en Las Neves Este año, lo digo por una compañera, fue a esa carrera Y vino un poco escandalizada porque se entregaba un pavo vivo Esto la ley lo prohíbe O sea, ya no se pueden entregar animales vivos Ni como premio, ni como recompensa No se pueden vender animales en la vía pública La venta ambulante de animales está prohibido Esto ya hace años que se hizo bastantes controles Aún así en los pueblos se sigue haciendo Salvo, digamos que ferias autorizadas Por la costumbre, de alguna manera, ¿no? Porque, bueno, en determinados lugares, claro Nos sorprendemos porque nos regalen un pavo Cuando en determinados lugares todavía pretenden tirar cabras desde los campanarios Desde los campanarios, sí, por desgracia Claro, entonces, bueno, yo creo que de la tortura y de sentido común Pues, bueno, a ver, el pavo va a tener que morir O este en concreto, sí, porque lo entregan para la cena de Navidad Pues todavía lo puedes pensar Pero ya lo de la cabra Entonces, a veces, es cierto que el sentido común puede tener grados Lo ideal es que la ley lo recoja absolutamente todos También por eso tenemos un abanico tan amplio de multas Cuando nos dicen Pueden ir entre los 500 y los 5.000 euros Pues ahí está, ¿no? Dentro de la gravedad de la acción Obviamente, obviamente Hay cuestiones ¿Algún otro apunte más de esta ley que entendemos a priori como positiva? Bueno, sí, es positiva porque viene a mejorar lo que ya teníamos Aunque quizás quedó a medio camino De lo que a lo mejor el colectivo veterinario O otros colectivos buscábamos Bueno, viene a regular también un poco lo que son los núcleos zoológicos Lo que son las protectoras de animales ¿Qué condiciones tiene que tener? Una cosa muy importante Está prohibido el sacrificio Por solo motivos de espacio y demás O sea, no se puede sacrificar a un animal Salvo que haya una enfermedad grave, obviamente Que haya un sufrimiento y que no haya posibilidad ¿Esta práctica todavía existía, Marcos? Por desgracia, sí De vez en cuando existía Y, obviamente, la protectora en vivo no Pero sí que hubo denuncias Y hubo varias noticias en este sentido De animales sacrificados Quizás sin ninguna justificación Y esto ya está prohibido Obviamente también obliga a que sea un profesional veterinario El que lo realice Que parece obvio Pero no es de extrañar que a veces algún propietario Se enfade con el veterinario Porque no le facilite un eutanásico Para aplicar en casa a no sé quién Cosa que me parece bastante grave ¿Apunte? ¿Ninguno? ¿La hemos repasado más o menos a grandes rasgos? Bueno, de todas formas Si a ustedes les ha quedado alguna duda Platoabierto ArrobaLocaliaVigo.com Y Marcos se la ha estudiado Se la ha leído Ya había visto el borrador Habló con la consellera Durante la reunión Cuando pedían la opinión de los veterinarios Que no todas las opiniones Lo sabemos Están recogidas la ley Pero por lo menos hay una norma Un poco más amplia Y ajustada De la que había estado al momento De lo cual también desde aquí Nos alegramos Marcos Nos vemos el martes que viene Nos vemos la semana Si no me quedo sin voz Gracias María Gracias Y ustedes Mientras recupero Bebo un poquito de agua Les propongo Algo para esta misma tarde Carmen de Bisset El Teatro de Afundación Recibe hoy martes A partir de las 8 y media de la tarde Al ballet de Víctor Ullarte Con la representación Del clásico Carmen de Bisset Más de un siglo después de su estreno Esta nueva propuesta Quiere alejarse de los tópicos Para adentrarse En la esencia de la historia Y arrojar nueva luz Sobre uno de los personajes Más poliédricos De la ficción contemporánea Carmen Para ello ha sido necesaria Una actualización Recrea un espacio temporal Alejado de todo costumbrismo De manera que no se interponga Entre el espectador y la protagonista Ningún tipo de barrera temporal Y una revisión Porque una pieza que tiene Más de un siglo de antigüedad Necesita de una mirada nueva Y audaz Pero absolutamente respetuosa Con la esencia de la historia Con estas premisas Se han planteado La escenografía y el vestuario Modernos y atemporales Pero Carmen sigue siendo La historia de la mujer fatal Coqueta seductora Es el concepto de la mujer apasionada Que encuentra en una sociedad Que la rodea Un marco estrecho Que la encorseta Y del que quiere escapar Esta versión sitúa a la protagonista En una nueva dimensión Del lujo y el glamour Una modelo de alto nivel Que por las noches Se convierte en escort La música de Carmen De Víctor Ullarte Ofrece un nuevo recorrido Por la inagotable partitura De Bisset A la vez que incluye Composiciones originales Música sinfónica Percusiones étnicas O tambores japoneses Que se mezclan Con temas de raíz Más popular Para recorrer esta historia Música E vamos a hablar de un libro Imos a conocer Un novo persoaxe De ficción galeu Que estou segura Vai dar moito Que al falar Hermes Aprendiz de Mago De Manrique Fernández Manrique Que tal? Buenas tardes Benvido de novo este programa Buenas tardes Gracias Curioso Porque inda que sei Que ti xa tiñas tocado Literatura infantil A última vez que viñeches Aquí a plato abierto Non se se fai un ano Viñas Cunha novela Para adultos Si, si E de repente Volvemos En eso O prazo dun ano Ano e medio Douze tiqueres Sabes que non manexo Moi ben os prazos Ves de novo A falar os nenos Pois Botávalos de menos A verdad Se queres que te diga a verdad Este libro é anterior A novela Bastante anterior Este libro debe de ter Como oito Dezanos tranquilamente Si O tiña aí guardado Destas cousas que faz Un pouco Bueno Por probarte a ti mesmo E quedan aí almacenadas E un día Recuperein E dixen Mira non está tan mal Entón bueno Pouco a pouco Retoquei algunas cousinhas Casi nada Moi pouquinho E ofrecindo a Galaxia Galaxia dixome que xa E está Dixen Bueno Pois bueno Non está tan mal E o que dixo tamén Galaxia Nos agora temos a oportunidade De conhecer este mago Nos di O resumo A contraportada Que historia do mago Zoupón O que Case Sempre todo o que fai Lle xa e mal Bueno A millor Zoupón Non é a palabra Mais Mais exacta É un rapaz que está Preparándose Para o examen De De Masia Para Obter O título De mago De primeira Unha vez Dito esto Teño que decir Como xa dixen Tantas outras veces Cando a xente me pregunta Non ten nada que ver Con Harry Potter Absolutamente nada Ten máis que ver Con Mickey Mouse Naquela película De fantasía Que facía Que era Curta De O aprendiz De Bruxo É un mago Que está tan centrado Nos seus estudios Que non centrado Que pasa ao redor Entón Daí ven un pouco De ser Zoupón Non é que Xa Zoupón Por natureza Senón por puro despiste Por estar Centrado na Preparación De ese examen En que mundo Vive Este Mago Manri Que nos podes contar A nos que nos gusta Recomendaros Nenos que lean Como Como xes podemos Vender esta persona Este personaxe Home Eu penso que Sobre todo Que En que é un personaxe divertido A miña idea A hora de escribirlo Foi eso Que os nenos O pasaran ben Lendo este libro O vendo a representación Se se chega A representar algún día E que o pasaran ben E que disfrutaran E que riran un pouco Durante ese tempo Pois bueno Que o disfrutasen Esa foi a miña A miña Teima principal Cando yo pasei A Francisco Castro Para Para edición Ele Decía que tiña Un toque gamberro Si Probablemente Si se acerto Alguns dos personaxes Son así un pouco Revoltosillos Por decirlo Desa maneira Eso tamén Lle da un poquinho Máis de vida A acción Que se desenvolve No relato Na trama Este libro O publicabas Antes de Nadal Que le dice A este estadarxa Porque as críticas Por lo que teño lido Son boas Bueno Por o momento Ainda non Non teño moito retorno Porque saiu A principios De dezembro Entre que se distribuí O que vai chegando As librerías E demais Por o momento Non hai Non teño unha recepción Por parte da xente Sobre o libro Alguna persoa Así Que se o leu Me dixo Que o pasara moi ben Que se reira moito E que chocara moito Un personaxe Que aparece A principios Non facemos spoiler Que un cliente Que aparece Para pedirle ao mago Que lle solucione Un problema que ten O problema que ten Cando se descubre E que ten cabeza de porco Entón eso A xente sorprendía E bueno Aí está precisamente O ton divertido Da historia Bueno Ademais Non facemos spoiler Porque Aparecen as ilustracións É un libro Recomendado para nenos A partir de 10 anos Non é que sexa Un libro Non que teñamos Moito de guxo Moito de guxo Pero si é certo Que deixamos moito A imaginación Pero tamén Hai moitas ilustracións Porque os nenos Tambén queren Ameis os nenos De hoxendía Acostumados A audiovisual Constante En todo Tambén queren Visualizar De alguna maneira As historias Que por certo Que eu sei Que as veces Nas editoriais Non vos deixan Os autores Directamente Elixir Pois todo Relacionado Con deseño Que te sorprendeu Cando Vixes Como a ilustradora Imaginabote un mago Pois si Sorprendeume Cando Leu Francisco Castro Dixome Que mentras Estaba lendo Se estaba pensando Na ilustradora E xa tiñan En mente Quen iba A facer As ilustracións Do libro Entón Evidentemente Deixe E no E Cando me Chegaron As ilustracións A verdad Que me sorprendeu Porque un Sempre imagina As cousas Duna maneira E cando Outro leo O libro Se imagina As imagina Outra diferente Eu Desde logo Non imaginaba A Hermes Gramalleira Con ese flequillo Ni Imaginaba Os personaxes Con algunas Das características Que é la Lepón Pero bueno Eso tamén Un pouco A gracia A gracia Que ten esto A masia Que ten esto Que cada un Interpreta Según le parece Manrique Eu non sabía Por certo Que este libro Se estaba escrito Dende Faianos Non me creo Que haxa Escritores tan prolíficos E Manrique Fernández Soé Que inda teñan Traballos inéditos Garbados Nunca E xón Por eso Quería Que Que decidiras Retomar A literatura infantil Así que a mincha Seguinte pregunta Agora Si que teño A dúbida En que estás Agora Toda vez Que Bueno Cando te dirixes O público Adulto Funciona Cando te dirixías Os nenos Ya sabíamos Que funcionaba O teatro Funciona Que Que O próximo Que tes en mente Pois a verdad Que non No sei Porque teño Varias cousas Lo caixón Tambén Si Si Eu teño Teño un caixón Oxe por oxe Bastante Completo Hay que pulir cousas En algunos deses traballos Hay que retocar Pero teño cousas preparadas Teño unha obra de teatro Que xa teño lista Para adultos Teño tamén un libro de contos Que ando argallando Teño unha novela Desde fai Como dous anos O así Que a teño guardada Nuncaixón Porque non me gustou Como quedou E quero volver sobre ela Pero necesito repousar E teño cousas Porque non me gusta estar parado Gústame facer cousas novas Como ves ademais Vou da novela Ao teatro Ao relato breve Si, si, si Non deixas nova Gústame Gústame Tocar distintos pas Non estar sempre facendo o mismo Eu particularmente Aburriríame Se sempre fixese novela Ou sempre fixese teatro E gústame ir E ir saltando De un sitio a outro Sorprenderme A mi mesmo Facendo Ese tipo de cousas Porque claro Moitas veces Pensamos que O que escribiese está Que pode Pode ser que veña Un novo a inspiración Pero que cando venga A inspiración Que xa Unha vez que está Solventado o problema Da página en branco E arrematar Con esa historia Que xa temos na cabeza E non nos damos conta Que o proceso De escritura E dirición dun libro É moito máis ampla Que unha cousa Son as historias Outra cousa Escribilas Pero cousa Moito máis complicada E logo Cando as revisas Cando lle das voltas Cando reescribes Cando as refinalizas Cando eliminas personaxes Cando metes outros E ainda por riba Cando logo Chegas a editorial E tes que facer Algún cambio máis Porque hai unha cousa Que fai unha cousa Este deixo o proxecto aquí Hay que agarrar O final do libro E recomendo Oportunidade Que terán vostedes Como Cala Mercores De facer Preguntas Cuestións Dudas Sugerencias Que poida responder Ou que poda solucionar Un consellero Do Consello de Vigo Que será A que enteremos Mañana en Plató Un bico